El 6 de noviembre de 1975 se declara el estado de sitio con lo cual se eliminan las garantías constitucionales que son el recurso de habeas corpus y el recurso de amparo y se establece el estado de sitio que es la prohibición de circular y de deambular en la calle después de las 10 de la noche. Ahí ya había empezado en el año 75 la persecución a los estudiantes, la policía federal que entraba a la escuela, la magna y que interrumpía las asambleas y particularmente en ciencias de formación a partir del interventor, director, no sé exactamente qué cargo tenía, que era requina. Tiene como características de mucha violencia y agresividad que se hizo famoso en aquel entonces, es decir, como que había cierta persecución a los alumnos y a los docentes, expulsión de docentes que podían ser progresistas. En los días previos al golpe, esto lo recuerdo perfectamente, mi hermana y yo estuvimos en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso de la Nación, allá en la plaza de los dos congresos, y también recuerdo que dirigentes de los partidos clásicos, digamos, no se me ocurre ahora cómo llamarlos, más conservadores, radicales, radicales Balvin, peronistas, Vittel probablemente, pero no lo puedo confirmar, y sí seguro, estoy segura de el bisonte Alende, Oscar Alende, que después hizo el partido en Transigente, ellos hicieron con otros partidos como una alianza, un llamado a la unidad nacional contra el golpe de Estado, eso lo recuerdo perfectamente. ¡Gracias!